El presidente Javier Milei recorrió las zonas afectadas por los incendios en Córdoba. El presidente partió este mediodía a Córdoba junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos, la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el titular de la cartera de defensa Luis Petri para interiorizarse sobre los incendios que azotan desde hace casi una semana a la provincia. En la escuela militar de aviación fue recibido por el gobernador cordobés Martín Yerllora, con quien sobrevolaron la zona. La situación en Córdoba es crítica, pero en las últimas horas también llovió. ¿Esto puede llegar a aliviar la situación en la provincia? Nacho, contanos. Bueno Silvina, llovió muy poquito sobre el centro y norte de Córdoba, algunas gotas, algunos chaparrones, pero lo bueno de hoy es que el viento disminuyó y le dio tregua, le dio varias horas, digamos, de mejoramiento temporario a gran parte de la región. Y algo que quiero destacar, aumentaron los recursos, aumentaron la cantidad de recursos humanos. Más de mil brigadistas y bomberos voluntarios combatían las llamas durante el mediodía y las primeras horas de la tarde. Y además se adicionaron dos helicópteros hidrantes más respecto del día de ayer. Así que la situación está mucho más controlada. Hay un problema, que a partir de la noche de hoy y madrugada de mañana, el viento va a volver a aumentar la intensidad y se esperan ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, sobre todo la primera parte de mañana. Así que vamos a estar siguiendo de muy cerca la situación que es gravísima y que realmente puede ser una de las peores, por lo menos de la última década, sobre la provincia de Córdoba. Y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, hoy compartió imágenes aéreas, estimaciones satelitales con las regiones más afectadas y las estimaciones en hectáreas. Y ahí vemos, esta es la zona de Capilla del Monte, 38.290 hectáreas afectadas. En colores verdes vemos la zona, digamos, de césped, de bosque, de parque. Y en el color más oscuro, todo lo que se prendió fuego. Esas casi 40.000 hectáreas solamente en el Valle de Calamuchita. Vamos a la segunda placa, donde un área mucho más reducida, pero esto es en la zona de Chancaní, es hacia el noroeste de la provincia de Córdoba. Y las estimaciones de la CONAE hablan de 3.000 hectáreas quemadas hasta el día 23. Vemos que no hay un solo foco, sino varios, y son aislados, dispersos adentro de toda esta área. Y en la última placa vamos a ver el Valle de Calamuchita, Villa Berna, donde la situación era un poco peor hoy a la tarde porque todavía se detectaban en puntitos rojos las llamas y los focos de calor que todavía se encontraban prácticamente descontrolados. Acá se quemaron 2.200 hectáreas. Y sumamos, son casi 47.000 las hectáreas afectadas. Esto equivale aproximadamente a dos veces la superficie de la capital federal, para que se den una idea. ¡Gracias!